muy bien jóvenes en esta ocasión para lo que es la clase de comunicaciones y redes no estamos trabajando viendo las funcionalidades de cómo trabajar en internet voy a mostrarles lo siguiente en esta ocasión vamos a estar creando por ejemplo un blog vamos a ver cuáles son las partes de un blog cómo funciona cómo lo puedo configurar y qué características yo le puedo dar para esto voy a explicarles desde cero cómo se hace para que yo pueda crearlo para empezar yo necesito por ejemplo iniciar sesión es decir si yo no tengo un correo de gmail entonces no voy a poder acceder a todas las herramientas que a mí me ofrece entonces si yo escribo aquí por ejemplo en la siguiente url blogger puntocom lo que voy a hacer entonces es ingresar obviamente como yo no tengo la cuenta verdad de mi correo activada yo necesito primero iniciar sesión lo hago desde el principio lo hago es decir lo hago desde como el inicio como que si yo no tuviera un correo electrónico ok entonces lo que hago ahora es darle aquí a este botón crea tu blog y me va a pedir que por favor inicie la sesión por lo tanto yo lo estoy haciendo desde cero entonces yo lo que hago es escribir mi correo electrónico la mayoría de nosotros ya tenemos y agregamos la contraseña verdad de nuestro correo electrónico y damos siguiente listo una vez que ya haya cargado vamos a tener nosotros entonces las opciones para lo que es el blog en mi caso pues yo he creado algunos algunos blog en años anteriores creado y tenemos aquí entonces la interfaz de lo que es blogger esto de los blog bastantes lo utilizan porque hay personas que son lo que hacen pues es compartir información digamos páginas web porque son páginas web ya en línea donde la persona la pueden visitar y lo que hacen es crear por ejemplo blog de noticias blog de tendencias blog de gustos comidas imágenes etcétera en fin lo que la imaginación le permita poder desarrollar entonces yo por ejemplo tengo un blog que crea hace unos años que es este de acá y si yo quiero por ejemplo visualizarlo pues lo que hago entonces es verlo por ejemplo voy a actualizar acá ver por ejemplo todas las opciones que el blog tenga entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear uno desde el principio como se hace para esto yo voy a crear uno nuevo por lo tanto lo que yo hago entonces es lo siguiente como yo necesito crear un nuevo diseño entonces le voy a dar por ejemplo a la opción diseño listo aquí en la opción diseño yo tengo muchas funciones como ser barra de navegación cabecera multicolumnas etcétera entonces es importante que usted vaya pensando qué nombre le va a dar al blog por qué porque si el blog contiene un nombre que ya está registrado entonces ya no va no se lo va a aceptar no le va a aceptar que usted haga un blog con un nombre que ya existe voy a darle aquí a las opciones donde dice nuevo blog ahora sí me pide que por favor agregue un título yo podría darle por ejemplo aquí tendencias del 2020 por ejemplo es solamente un ejemplo aquí le puede dar usted el nombre que gusta le voy a dar siguiente y me pide fíjese bien la dirección es decir cuál es la url que va a tener este blog para que yo pueda visualizarlo en cualquier navegador y pueda compartirlo y pueda tener visitantes repito repito si la dirección ya existe no me pide fíjese bien la dirección no me lo va a aceptar algunos errores que se cometen aquí es que hay personas que escriben el nombre hay personas que escriben el nombre por ejemplo yo estoy escribiendo esto y me dice que no está disponible vean bien ese sí me dice que está disponible pero a quién le va a interesar por ejemplo buscarme a mí con ese nombre aquí es donde uno debe de ser estratégico porque por ejemplo si usted quiere ofrecer algún producto vender algún producto usted obviamente debería de escoger nombres que atraigan nombres que sean llamativos en este caso digamos que usted por ejemplo quiere crear un blog de de tendencias o un blog de de videojuegos de lo que a usted le guste a usted le gusta la cocina a usted le gusta la música etcétera cosas así por ejemplo a mí me gusta la tecnología entonces yo pudiera dar por ejemplo tecnología a del 2020 por así decirlo vamos a ver si está disponible me dice que ya no está disponible ok hay alguien que ya lo está utilizando por lo tanto yo debería entonces de agregar un nombre que sí exista o perdón un nombre que esté disponible veamos este tecnología cloud me dice que ya existe y se agregó el año perfecto me lo acepto ok y esta va a ser este sería el dominio ok el dominio entonces como no no nadie lo está utilizando significa que está disponible por lo tanto le doy entonces en guardar usted puede darle el nombre que quiera porque yo ya utilice este si usted le escribe el mismo le va a decir que hay alguien que lo está utilizando verdad por lo tanto usted debe de eh pensar un momento en el nombre que le vaya a dar ok me dice que no está disponible aunque aquí sí dice que está disponible pero cuando yo le doy guardar me dice aquí abajo que no está disponible voy a darle un guión aquí voy a darle guardar veamos hoy sí me lo acepto perfecto y entonces ya tengo lo que es el nombre que yo le asigne muy bien una una explicación este es un blog gratis no paga absolutamente nada mas sin embargo usted puede generar ingresos es decir google le puede pagar a usted si yo veo el blog voy a darle aquí ver blog obviamente no tiene absolutamente nada aquí le dice aquí no hay nada y noten lo siguiente esta sería la url de mi blog esta sería la url y esta url es mía me pertenece a mí por lo tanto yo podría compartirla y decirle a los demás visiten mi blog y vean todo lo que yo estoy ofreciendo ok usted es diseñador gráfico bueno entonces aquí puede darse a conocer con su propio blog con su propia página de internet ya lanzada en google muy bien entonces lo que yo puedo hacer ahora es lo siguiente vamos a generar las entradas ok las entradas son publicaciones que básicamente son los artículos que va a tener nuestro blog vamos a darle entonces nueva entrada muy bien entonces aquí me pide que por favor le agregue un título bien es bastante similar mire como que yo esté escribiendo un documento de word voy a darle aquí por ejemplo el título tecnología en tiempos de pandemia por ejemplo ese sería el título ok automáticamente él guarda todo en la nube automáticamente él guarda todo y entonces aquí por ejemplo yo puedo escribir toda la información que va a tener este artículo por ejemplo yo puedo colocar aquí a yo soy bloguero al de bien pongo en estos tiempos que estamos viviendo la tecnología ha venido a formar la tecnología ha venido a ser de gran importancia en todos los ámbitos laborales educativos y empresariales usted puede hacer su blog de lo que usted guste le gustan las películas a usted le gusta el cine le gusta la música le gustan los instrumentos los videojuegos la tecnología le gusta el fútbol etcétera usted lo puede hacer a su gusto muy bien entonces digamos que aquí ya agregamos toda la información ok aquí nosotros ya hemos escrito toda la información aquí no funciona miren nada de loren y que si loren por 4 no esto recuerden que no es así bueno entonces lo que voy a hacer es copiar varias veces este texto por cuestión de tiempo para la clase para poderlo mostrar en la clase muy bien este texto también yo le puedo cambiar el tipo de fuente aquí tengo por ejemplo el tipo de fuente tengo arial tengo courier si ustedes se fijan son fuentes que únicamente utilizan los navegadores cuando nosotros estamos trabajando en diseño web ustedes ven que siempre utilizamos estas fuentes voy a darle arial por ejemplo y acá yo tengo lo que es el tamaño de la fuente tengo la más pequeña pequeño normal que la que tengo ahorita y tengo mediano tengo grande y también tengo un tamaño mucho mayor verdad pero no se nota muy atractivo que se diga acá este tamaño no se ve muy bien voy a dejarlo por lo general se deja en tamaño normal listo también tengo acá las opciones del párrafo como quiero que se vea tipo título principal o como título o como subtítulo etcétera yo lo voy a dejar título principal puedo aplicarle negrita puedo aplicarle cursiva subrayado todos estos son los formatos que yo le puedo dar a lo que es el texto a esto se le conoce también a los formatos como el posicionamiento co ok también puedo aplicarle el color si usted necesita colores aquí hay una buena paleta de colores ok y digamos que yo voy a hablar por ejemplo aquí abajo voy a escribir alguna tecnología que ha salido ahorita por ejemplo tecnología móvil 5g esto ahorita está dando verdad de que hablar voy a cambiarle la fuente voy a ponerle courier voy a darle título voy a darle negrita y un tamaño voy a ponerlo grande muy bien y lo que voy a hacer es cambiar este texto voy a poner por ejemplo la tecnología la nueva tecnología 5g es una tecnología de mayor velocidad de datos comunicaciones y la nueva globalización empresarial muy bien entonces ya tenemos aquí un título verdad también lo que nosotros podemos hacer es agregar por ejemplo el color a un texto yo quiero que éste tenga otro color por lo tanto elijo elijo lo que es el resaltado aquí voy a darle este azul por ejemplo y listo ahora necesito también agregar una imagen este ya lo voy a explicar de insertar los enlaces entonces le doy insertar una imagen puedo subir una imagen desde el ordenador o puedo eh buscarlo eh en en las fotos que yo tenga o puedo hacerlo también desde blogger o una url entonces voy a subir una foto desde mi computadora me está cargando aquí me da la opción que por favor elija alguna fotografía que yo tenga disponible entonces le doy elegir archivo y voy a buscar de entre todas las carpetas que yo tengo pues el archivo que necesito subir verdad que en este caso es una imagen que yo tenga en mi computadora entonces elijo la imagen y listo la voy a seleccionar le doy botón seleccionar y ya se ha agregado lo que es la imagen esta imagen si yo le doy un clip si yo le doy un clip entonces tengo por ejemplo acá el lineamiento si lo quiero a la izquierda si lo quiero centrado si lo quiero a la derecha y también tengo por ejemplo si quiero que la imagen sea más pequeña o si quiero que la imagen sea mayor sea más grande lo voy a centrar y entonces vemos que va cambiando aquí su tamaño ok de esta manera yo puedo agregar entonces las imágenes que yo quiera y también yo puedo colocar algunos videos digamos si yo tengo por ejemplo videos en mi canal es muy importante yo les he explicado a ustedes en clases anteriores que si usted utiliza para su diseño web todas las herramientas que google a usted le ofrece pues google a usted lo premia de qué manera lo premia dándole interés a todos los trabajos que usted haga porque hace uso de todas las herramientas que google a usted le ofrece entonces yo voy a insertar por ejemplo un video si yo tengo un video desde mi computadora lo puedo subir o si yo tengo uno en youtube entonces voy a darle por ejemplo en youtube porque ya vimos cómo se sube un archivo desde la computadora ahora vamos a hacerlo desde un desde un enlace entonces le doy acá en youtube y yo puedo eh generar una búsqueda aquí voy a escribir por ejemplo eh lo que yo quiero buscar que es tecnología 5g porque es lo que yo estoy hablando pero lo voy a poner en español una vez que ya el se encuentre el video voy a elegir cualquiera voy a elegir este por ejemplo le doy un clip y le doy seleccionar y listo aquí tengo el video este video que yo tengo acá también le puedo yo eh alinear al centro alinear a la izquierda etc entonces este es el video que yo tengo disponible siempre eh va a aparecer por ejemplo esta esta pantalla en este tamaño pero cuando ustedes lo lance o lo quiera publicar tal es el caso verdad que al principio lo lo abrimos voy a actualizar este 5 para ver como se vería ok muy bien entonces yo tendría que publicarlo antes de poderlo actualizar voy a darle vista previa acá esto me lo genera pero es porque eh se abre una ventana emergente le voy a dar permitir permitir ventana entonces aquí me da una marca de agua como vista previa fíjense bien aquí tengo entonces toda la información esto lo puedo cerrar aquí tengo entonces lo que es toda la información de mi blog de lo que yo estoy hablando la fecha en que ha sido publicado y puedo eh ver toda la información que este contiene de la misma forma a mi me da las opciones donde yo lo quiero ver por eso es importante que todos nuestros diseños sean compatibles con todos los tipos de pantalla google a mi me da la opción de elegir donde lo quiero ver si en un ordenador si en una tableta o si en un teléfono inteligente en pantalla completa si quiero rotar la pantalla o girarla o si quiero eh pues volver a cargar lo que son las vistas previas voy a elegir por ejemplo en ordenador y de esta forma se vería en el ordenador de esta manera se vería si yo elijo tableta entonces tomaría la pantalla el tamaño de la pantalla de la tableta o de la tablet y si elijo teléfono pues lo que hace es que eh es responsivo es responsivo muy bien de esta manera estamos viendo como se agregan los diferentes eh formatos a lo que es un blog vamos entonces nuevamente aquí a editar lo que yo hago ahora es lo siguiente voy a agregar aquí más información por ejemplo voy a decirle eh visitanos en nuestro siguiente enlace ok y lo que hago es por ejemplo bueno no le voy a poner enlace en nuestras redes sociales en nuestras redes sociales le voy a colocar en nuestras redes sociales y lo que yo hago aquí es agregar ese ese enlace le doy un clic entonces aquí editar enlace me dice que por favor agregue cuál es el título que yo quiero mostrar voy a escribir facebook facebook y aquí yo pegaría la url ok es decir digamos que este es mi facebook o lo voy a abrir no lo quería abrir pero lo voy a hacer ok este es mi facebook youtube ya lo copié y ahora aquí lo pego entonces aquí si yo elijo si lo quiero quiero que el usuario lo abra en una nueva ventana entonces activo y le doy a aplicar y listo aquí está si yo le doy vista previa o lo tengo aquí también lo voy a actualizar f5 si yo le doy acá facebook entonces se va a abrir ok ahorita no se abre porque recuerden que no está publicado sino que está como vista previa cuando yo ya le de publicar entonces ahí sí se va a ver todas las funciones que yo estoy eh utilizando acá muy bien entonces ya agregamos los enlaces y usted puede agregarle más enlaces aquí usted solo le da insertar enlace y si usted tiene instagram pues lo agrega pues yo no utilizo instagram pero usted agrega la url de instagram si lo quiere abrir en una nueva pestaña o ventana y luego le da aplicar y listo se va a abrir en instagram y así sucesivamente usted puede ir agregándolo o por ejemplo no necesariamente pueden ser las redes sociales si usted quiere que la persona se entere más de lo que usted está ofreciendo digamos que usted ofrece algún servicio entonces eh busca usted en alguna otra página externa la por ejemplo eh voy a hacer este tecnología 5g digamos que yo quiero que las personas se enteren a través de este otro enlace externo y tomo esta url la copio y la voy a venir a pegar acá y le voy a colocar aquí por ejemplo más información y pego aquí la url que se hará en una nueva ventana y le doy aplicar entonces noten que no aparece el el enlace es decir toda esta url no aparece sino que aparece el texto que yo agregue el texto que yo le di ok si yo le doy vista previa entonces se va a mostrar de esta manera ok vuelvo a la carga no abre cuando yo le doy click porque está en vista previa para eso yo tendría que publicarlo primero muy bien ya hemos visto entonces como se agregan eh las nuevas páginas como se agrega también las el texto los tamaños el tipo etc ok vamos a ver vamos a publicarlo para ver cómo se ve ya tenemos los enlaces las imágenes y los videos vamos a publicarlo voy a darle el botón de publicar entonces me pide que si yo quiero publicar alguna entrada ok entonces eh voy a darle confirmar y listo aquí lo tengo aquí lo tengo y entonces lo que yo hago ahora es darle un click para verlo y ver de qué manera eh se va a mostrar aquí voy a continuar editándolo y si yo agrego por ejemplo más información voy a agregarle por ejemplo acá eh protestas por el 5G etc y aquí escribo toda la información que va a llevar ok entonces lo que yo haría ahora es solamente actualizar los datos que yo he escrito y le doy a actualizar y automáticamente se van a guardar todos los cambios voy a darle acá actualizar y listo aquí tengo ya la demás información también lo puedo compartir directamente a cualquier red social lo puedo compartir a con cualquier eh grupo de personas muy bien hoy entonces nuevamente aquí a la opción de editar entrada vamos a hacer lo siguiente voy a a agregar la la demás información veamos lo siguiente antes de de darle vista previa antes de darle vista previa voy a hacer lo siguiente eh este diseño se mira bien sencillo pero yo puedo hacer también descargar las plantillas para que se vea mucho más profesional entonces para esto me vengo aquí a entrar a editar regreso al blog desde aquí doy un clic aquí a este icono y ahora aquí tengo ya la entrada es decir esta sería la primera página del tema que yo estoy tocando verdad del tema que yo estoy hablando entonces yo quiero aplicarle un tema por lo tanto le doy entonces donde dice tema espero que cargue y aquí podemos ver que hay bastantes temas diferentes de entre los cuales nosotros podemos elegir vamos a ver cuáles tenemos una vez que ustedes encuentren el que le guste pues lo elige usted va a hablar de make up maquillaje pues aquí puede elegir va a hablar de tecnología puede elegir va a hablar de mascotas a a usted le gusta el diseño de interiores le gusta viajar etcétera usted puede elegir cualquier plantilla le gusta la cocina etcétera vamos a buscar uno hay cualquier cantidad de plantillas que nosotros podemos utilizar muy bien usted elija la que le guste voy a elegir la la esta de acá le voy a dar un clip ok pero si queremos cambiarle también algunos otros elementos lo que yo hago es también cambiarle por ejemplo algunas opciones obviamente algunas que son gratis y hay otras que son de paga antes de aplicarlo voy a darle una vista previa para ver cómo se ve para ver cómo se ve y entonces vemos que ha cambiado por completo la apariencia de nuestro blog ya se mira más bonito ok si lo quiero ver en una tablet se vería de esta manera en el teléfono se vería de esta forma y luego se vería en la computadora de esta manera ok de esta forma yo cambio los temas y si a mí me gusta este tema pues entonces le doy aplicar y listo ya se ha aplicado este tema pero si pasando el tiempo ya no me gusta entonces yo puedo elegir otro tema sin ningún problema puedo cambiarlo puedo personalizarlo no hay ningún problema le doy personalizar porque no me gusta esta imagen que tiene yo la puedo quitar y cambiarla por otra imagen que yo tenga ok le doy ya sea quitar imagen o cambiar la imagen puedo también modificar la gama de colores que tiene porque a mí no me gusta la gama de colores que tenga y entonces lo puedo hacer puedo también utilizar las opciones de avanzada y modificar el texto los colores del texto eh lo que son las los formatos o los posicionamientos están en pixeles puedo cambiar el tamaño de la fuente ok y si a un caso yo quisiera también cambiarle los colores del tema lo puedo hacer practiquen ustedes viendo todas estas opciones para luego explicarles que es lo que ustedes van a hacer también pueden modificar los gadgets estos gadgets eh por ejemplo si usted quiere decirle sígame por el correo o agregar las páginas que usted tiene o archivar algún otro blog para que lo visiten agregar etiquetas las entradas que son más destacadas las entradas que son más populares todo esto usted lo puede hacer sin ningún problema usted puede modificarlo entonces para ser primera vez que estamos viendo cómo es crear un blog pues tenemos bastante bastante información por ir realizando vamos a hacer lo siguiente si yo quiero por ejemplo trabajar con lo que es el código voy a regresar acá al blog me dice que si quiero retroceder le digo que abandono la página y listo veamos entonces voy a abrirlo y voy a darle a actualizar voy a actualizar aquí la vista previa este era el formato anterior lo actualizo y entonces tengo lo que es el nuevo formato como yo quite las imágenes por eso se ve de esta manera ok voy a aplicarle entonces un tema me vengo aquí a tema y puedo elegir el tema que yo quiera ok que este fue el tema que yo elegí al principio vamos a ver entonces lo siguiente antes de personalizarlo vamos a agregar lo que son las páginas o las secciones que va a contener para esto nos venimos aquí donde dice páginas recuerden que las entradas son los artículos que va a tener el blog pero las páginas son aquellas secciones que que son más estáticas es decir que no se van a mover no va a tener ninguna variante entonces le doy aquí páginas me dice que no tengo ninguna página entonces lo que voy a hacer es crear una y le doy entonces donde dice nueva página cuando ya haya cargado me pide que por favor agregue un título es importante siempre agregar el título lo puede escribir en mayúscula o minúscula no hay ningún problema voy a darle entonces de acuerdo a la temática que yo estoy tocando voy a darle por ejemplo dispositivos 5g lo importante de esto es que usted tenga en mente el tema del que usted va a hablar en su blog entonces por cuestiones de tiempo voy a hacer lo siguiente voy a a buscar cierta información en internet la voy a copiar y la voy a pegar ok ya agregue la información y una vez que ya usted ha terminado de agregar esa información lo vamos a publicar esto lo voy a centrar le puedo también cambiar el tamaño todo esto lo explicado lo voy a darle más grande y lo doy publicar claro voy a confirmar y listo aquí tengo una página verdad voy a crear otra página por lo tanto me voy aquí donde dice nueva página y a esta página le voy a dar por ejemplo protestas porque es lo que estoy hablando por el 5g y esta página va a contener por ejemplo más información acerca de cómo las personas se están oponiendo a este tipo de tecnología entonces voy a agregar la información muy bien ya agregue la información ok puedo ir agregando yo todas las páginas que yo quiera puedo tener 4 5 6 páginas 10 15 etc todas las que yo quiera lo que yo voy a necesitar de usted es que a su blog independientemente del tema que usted haya elegido yo voy a necesitar que usted lo que estamos haciendo ahorita la entrada y las páginas pues va a tener un blog usted de de 6 de 6 páginas las vamos a hacer quiero que le agregue 6 páginas y que cada una de ellas pues tenga su respectivo nombre entonces vamos a comenzar ahora con la personalización de nuestro blog y lo que vamos a hacer es lo siguiente por ejemplo vamos a a crear un pequeño menú entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a a venirnos aquí bueno pero antes vamos a publicarlo lo de publicar confirmar debe de publicarlo porque si no no le va a aparecer eh aquí eh disponible y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a venir aquí a la opción que dice diseño y acá en diseño lo que nosotros vamos a hacer es agregar los la personalización del menú por lo tanto vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a buscar aquí en la opción diseño por ejemplo eh tenemos aquí la cabecera verdad que es tendencia o es decir el header por así llamarle que es eh tendencia del 2020 luego tengo las páginas y luego tengo por ejemplo el pie de página las entradas y lo que yo necesito es agregar un menú de navegación entonces voy a hacer lo siguiente voy a darle bueno voy a añadir un gadget si no encuentro el menú de navegación y entonces aquí yo puedo agregar miren fíjense bien todos los gadgets que yo quiera y como yo lo que quiero es agregar un menú de navegación entonces lo puedo buscar acá o también lo puedo escribir veamos si si está disponible ok entrada muy bien y si en caso no está aquí disponible significa entonces que yo lo podría eh utilizar acá en una búsqueda un search top ok voy a cerrar acá voy a darle entonces aquí en editar y en editar voy a agregar entonces los nombres de del menú en este caso van a ser los nombres de las páginas el primero si no recuerdan ustedes que nombre tenían no es muy sencillo se vienen acá a páginas y vean los títulos que le hayan dado en mi caso el primero se llama protestas por el 5g y luego tengo dispositivos 5g entonces entonces le voy a dar editar y escribo protestas por el 5g y hago lo siguiente voy a darle por ejemplo aquí guardar ya aquí yo tendría lo que es por si alguien quiere hacer alguna búsqueda voy a darle ahora lo siguiente si en un caso no tengo aquí por ejemplo la opción para crear el menú entonces yo hago lo siguiente le doy un clic aquí donde dice añadir un gadget y como yo lo que quiero crear es el menú para las páginas entonces voy a buscar de entre todas las opciones el que dice páginas le doy un clic aquí al signo más y listo aquí yo ya tengo entonces lo que son las páginas disponibles y las voy a seleccionar dándoles un clic a este cheque por lo tanto yo tendría ahora la manera en cómo se me va a mostrar lo que es el el menú esto yo lo puedo mover independientemente que es lo que yo quiero que aparezca primero de esta manera entonces usted lo puede elegir y mover de acuerdo a la cantidad de páginas que usted quiera y de acuerdo al diseño preferido suyo entonces le doy aquí guardar y si yo quiero ver entonces el diseño voy a darle aquí en la vista previa y voy a actualizar y entonces yo tendría lo que es el menú vamos a ver vamos a ver entonces aquí tengo las redes sociales voy a abrir este de acá ok noten lo siguiente que aquí yo tengo este menú es un menú de hamburguesa y cuando yo le doy un clic me aparecen entonces lo que es el menú que yo he creado si yo le doy dispositivo 5g pues me lleva directamente hacia esta página y si yo quiero ver protestas por el 5g que es la siguiente página pues me lleva directamente a esta página obviamente hay muchas cosas por hacerle obviamente hay que arreglar el texto las imágenes el fondo entre otras cosas que se le van a ir haciendo entonces como tarea lo voy a dejar hasta aquí para que usted pueda crear el blog añadiendo las entradas las páginas el tema y el diseño las entradas las páginas el tema y el diseño para luego continuarlo y mostrar lo que nosotros estamos viendo en lo que es nuestro blog por lo tanto jóvenes nos vamos a quedar aquí por favor hagan el el blog agreguen toda la información de acuerdo a la cantidad de de páginas y al tipo de blog producto tendencia o lo que usted esté hablando en su blog debe de ser la información de asimilar a lo que usted está o va a publicar espero que lo desarrollen agreguen las imágenes también y lo que les acabo de decir lo que son las entradas las páginas el diseño el tema y el menú y será jóvenes hasta la próxima clase y las páginas